Bien, niños, ya saben, todos los años la escuela produce un evento para celebrar las fiestas. Este mes vamos a organizar un espectáculo para aprender acerca de las diferentes tradiciones. Pero ya sabemos de la Navidad. Sí, Caillou, pero no todo el mundo celebra Navidad. Hay muchas otras festividades de invierno, como Hanukkah y Kwanzaa. Llévense estos guiones a casa y leanlos con sus padres. No puedo creer que Hanukkah estará en el show. Hanukkah, ¿es hora de lo que habla la señorita Martín? Sí, mira, la estrella de David es un símbolo del judaísmo. Hanukkah se celebra alrededor de Navidad, pero en vez de recibir regalos un día, los recibimos por ocho. ¡Oh! ¿Ocho días de regalos? ¡Wow! ¡Papi, papi, ¿sabías que hay otras celebraciones además de Navidad? Tendremos un espectáculo en la escuela. ¡Oh, emocionante! Hay festividades tan distintas en el mundo. Ey, ¿por qué no aprendemos de estas fiestas y prácticas para el show? ¡Sí! El primer día de Hanukkah, los judíos encienden una vela y luego otra cada día hasta que hay ocho. Eso es porque cuando los judíos derrocaron a su rey malo, solo tenían aceite para encender su menorá por una noche. Pero duró ocho noches enteras. ¿Ocho noches? ¿Cómo? ¡Fue un milagro! Por eso a veces decimos a Hanukkah el festival de las luces. Papi, ¿podemos tener ocho días de regalos en vez de uno? ¿Sabes, Caillou? Hay más que regalos en estas fiestas. Lo que todas estas fiestas tienen en común es que celebran el amor, la bondad y tener a tus amigos y familiares cerca. Pero los regalos están bien. Muy bien, chicos. Ya casi es la hora. Sean valientes, háganlo bien y lo más importante, ¡a divertirse! Juan se empezó en 1966. Celebra las primeras cosechas de la temporada y es celebrado por personas con herencia africana. Cantamos y bailamos y damos regalos y encendemos las velas en el quinara. El festival Dongji tiene lugar el día más corto del año. Todos los días venideros serán más largos y traerán más energía positiva. ¡Oh! Y también comemos un postre especial hecho de arroz llamado Tanjuan. ¡Yam! En Hanukkah, encendemos una vela cada noche durante ocho noches y nos damos regalos. También cantamos y jugamos con juguetes antiguos como... ¡Trédeles! En Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús. Nos damos regalos y agradecemos por nuestros amigos y familiares. ¡Oh! 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 Las festividades nos unen a todos. Familiares, amigos y aquellos que necesitan una mano amiga. Y aunque no todo el mundo celebra las mismas festividades, hay muchas cosas que todos tenemos en común. Todas nuestras celebraciones son sobre la bondad y el amor y la amistad y los... ¡Regalos! ¡Gracias! 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 Era Nochebuena y Caillou soñaba con todos los increíbles juguetes que recibiría el día de Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa, Gilbert? ¡Hey, mira! ¡Es Santa! ¡Vamos, Gilbert! ¡Es Santa! ¡Vamos, Gilbert! ¡Santa! ¡Hola, Caillou! ¡Guau! ¿Sabes mi nombre? ¡Ese es mi gato, Gilbert! ¿Viniste a traerme mis regalos? Exactamente por eso estoy aquí. Pero me he topado con un pequeño problema. El pobre Rudolph se olvidó de traer su bufanda y ahora tiene un resfriado. Sin la nariz de Rudolph, no puedo ver por dónde voy. A estas alturas, nadie va a recibir sus regalos. ¡Oh, qué terrible! Toma, Rudolph. Puedes usar mi bufanda. Abuela me la tejió y es muy bonita y caliente. ¡Hey! ¡Me da risa! Creo que tengo una idea. Tal vez tú y Gilbert me puedan ayudar a llevar los regalos. ¿En serio? ¡Eso sería genial! ¡Bien! Solo dame un minuto. Falta una cosa. ¡Aquí tienes, Gilbert! ¡Ahora puedes iluminarnos el camino! ¡Bien, Caillou! ¡Todos a bordo! ¡Temos que entregar algunos regalos! ¡Esto va a ser fantástico! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Eres un excelente reno, Gilbert. Contigo iluminando el camino, llevaremos todos los regalos a tiempo. ¡Oh! ¡Estamos tan elevados! ¡Bien, Caillou! ¡Es hora de llevar el primero! ¿Y qué hago? ¡Te mostraré! ¡Toma mi mano, Caillou! ¿Listo? ¡Listo! ¡Guau! ¡Eso fue mágico! ¡La magia de la Navidad! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Llevemos otro! ¡Guau! ¡Ah! Gracias por ayudarme a llevar los regalos, Caillou. No lo hubiera podido hacer sin ustedes dos. Esta ha sido la mejor noche buena. Rudolph dice que ya se siente mejor después de usar tu linda bufanda. ¡Feliz Navidad, Caillou! ¡Feliz Navidad, Gilbert! ¡Ho, ho, ho! ¡Hasta el próximo año! ¡Feliz Navidad, Santa! ¡Feliz Navidad, Caillou! Mami, papi, ¿a que no adivinan lo que hicimos Gilbert y yo anoche? ¡Dimos un paseo en trineo con Santa! Eso suena como un sueño emocionante, Caillou. No fue un sueño, fue real. Estoy segura que sí, Caillou. Vamos abajo a ver todos los regalos que Santa les trajo. ¡Regalos! Hoy, Mami y Papi han llevado a Caillou a una gran tienda por departamentos para comprarles regalos a sus amigos, Sara, Clementina y Leo. ¡Guau! ¡Mira las decoraciones navideñas, Mami! Así es. Son muy hermosas. ¡Un árbol de Navidad! ¡Es el más grande que he visto en mi vida! ¿Podemos comprar uno así? No creo que quepa nuestra casa, Caillou. ¡Oh, mira, Caillou! Tal vez podamos visitar Santa's Village después de hacer las compras. ¿Santa va a estar ahí? ¡Por supuesto! Compremos los regalos de tus amigos primero. No queremos que cierren las tiendas. Caillou iba al frente guiando a su familia por las tiendas cuando descubrió un hueco entre la ropa. Se preguntó si lo llevaría a una cueva. Hmm. Me pregunto dónde estará Caillou. No sé. Podría jurar que él estaba aquí. ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¿Dónde encontraste tan lindo gorro, Caillou? ¡Estaba aquí! Caillou se miró en el espejo. Pensó que el gorro era muy gracioso. ¡Ey! ¡Miren! ¡Una librería! ¡Puede que allí encontremos regalos para tus amigos! Dentro de la librería, Caillou vio muchos, muchísimos libros. Se preguntó cuánto tomaría leerlos todos. ¡Guau! ¡Aquí debían ver chichu mil chichucientos libros! ¡Hola! ¿Los puedo ayudar en algo? Estoy buscando regalos para mis amigos. ¡Qué lindo detalle! ¿A alguno de tus amigos le gusta leer? Sí, a Clementina le encanta leer y ver los dibujos. ¡Guau! Parece que es muy lista. Bien, creo que tengo el regalo perfecto para tu amiga Clementina. Este es un libro con ilustraciones muy especiales. Ven, déjame mostrarte. ¡Guau! ¡Un pirata de verdad! Lindo, ¿no? Él se llama Steve. ¡Steve! ¡Qué nombre tan gracioso para un pirata! ¡Saluda, Steve! ¡Ahoy, niña! ¡Mira, mami! ¡Me está saludando! ¡Eso veo! ¿Y entonces, Caillou? ¿Te parece un buen regalo para Clementina? ¡Es perfecto! ¡A Clementina le encantará! En la sección de deportes, Caillou vio muchas pelotas de venta. Se preguntó en qué juego se usaba cada una de ellas. ¿Para qué es esta, papi? Esta pelota es para jugar baloncesto. Los jugadores la pican así. ¡Mira! A ver, trata. Caillou trató de picar la pelota como su papi le enseñó, pero era más difícil de lo que parecía. Intenta con ambas manos. Es más fácil de aprender así. ¡Guau! ¡Rebota mucho! ¿Y esa pequeña de allí? Esta es de béisbol. Es difícil de aparar. Por eso los jugadores usan un guante especial. ¿Listo, Caillou? ¡Apara! ¡La tengo! ¿Viste eso? Sí, lo hiciste muy bien, Caillou. ¿Algún amigo que le guste el béisbol? No, que yo sepa. ¡Mira lo que encontré, Caillou! Caillou sabía de qué era esta pelota. ¡Es de fútbol! ¡Este va a ser el regalo perfecto para Sara! ¡Es la mejor jugadora de fútbol! ¡Hola a todos! Las tiendas cerrarán en diez minutos. ¿Listo para visitar Santa's Village? ¡Espera! ¡Todavía nos falta el regalo de Leo! No creo que la familia de Leo celebre Navidad, Caillou. Ellos celebran otra festividad llamada Hanukkah. Caillou nunca había oído hablar de Hanukkah, pero sabía que a Leo le gustaban los regalos y no quería excluirlo. ¿Hanukkah? Debo preguntarle a Santa. ¡Eso habrá que hacer! Caillou estaba muy contento, pero también algo nervioso. Nunca había visto a Santa. ¡Guau! ¡Es Santa! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo te llamas, pequeño? Soy Caillou. ¡Mucho gusto, Caillou! ¿Por qué no te acercas si te sientas conmigo? ¡A ver! ¿Qué quieres de Navidad, Caillou? Bueno, estoy aquí porque estoy comprando regalos para mis amigos. Compré un libro de piratas para Clementina porque ella le gusta leer y una pelota de fútbol para Sara. ¡Ella es la mejor jugadora de fútbol del mundo! Bien, Sara y Clementina tienen mucha suerte de tener un amigo como tú, Caillou. También quería comprarle algo a mi amigo Leo, pero mami dice que su familia celebra Hanukkah. ¿Le puedo regalar algo? ¡Ho, ho, ho! ¡Oh, por supuesto que puedes! La gente regala en Hanukkah de la misma manera que en Navidad. Caillou estaba contento de saber que podía hacerle un regalo a Leo, pero de repente recordó lo que el empleado había dicho. ¡Oh, no! El hombre dijo que las tiendas iban a cerrar. No te preocupes. Creo que tengo el regalo perfecto para ti y tu amigo Leo aquí. ¡Hey! ¿Ya viste ese gorro antes? Caillou no podía creerlo. Santa tenía dos de los graciosos gorros que él había encontrado entre la ropa. ¡Gracias, Santa! Encantado, Caillou. ¡Y ¡Feliz Navidad! Caillou estaba tan contento de haber conocido a Santa y no podía esperar para ver a sus amigos jugar con los regalos que él había escogido. Caillou y su familia fueron a una granja de pinos para escoger el árbol de Navidad. ¿Qué te parece este, papi? ¡Es grandote! Es muy grande, Caillou. Quizás demasiado grande. Busquemos un árbol más pequeño. Oh, ok. ¿Qué te parecen estos de aquí, Caillou? Seguro de que encontraremos uno verde y bonito. Y se verá aún mejor cuando tú y Rosie lo hayan decorado. ¿Puede ser? Oye, ¿qué tal si escoges las últimas decoraciones para el arbolito? Sí, por favor, papi. ¿Qué les parece este, niños? ¡Sí, árbol! A Rosie le gusta este, mami. Debemos comprarlo. Bien, voy a pedirle ayuda a alguien para ponerlo en el carro. Tú y papi pueden escoger las últimas decoraciones. ¡Oh, guau! ¡Podemos ir, papi! Caillou corrió hacia la tienda. Había tantas cosas allí que él no sabía por dónde empezar. ¡Oh, papi! Yo no sé qué escoger. Yo veo tantas decoraciones increíbles aquí. Bueno, necesitamos oropeles, luces y una estrella para la punta del árbol. Escoge lo que te gusta y lo pongas aquí. Mmm. Rojo. Azul. Dorado. Plateado. Papi, ¿qué tal dorado y rojo? Buena idea. Estos se van a ver muy bien. ¿Y las luces? Hay blancas, de colores y que parpadean. Las luces que parpadean. ¡Se ven increíbles! Verdad que sí, Caillou. Mmm. Ahora necesitamos una estrella. ¿Ves a dónde las tienen? Caillou sabía cuál era la figura de una estrella. Por eso miró alrededor de la tienda hasta que vio una. Allí, papi. Caillou, no deberías salir corriendo de esa manera. Sé que estás contento, pero tienes que cuidarte. Ok, papi. Lo siento. Está bien. Es que no quiero que te pierdas. Fui que vi esta maravillosa estrella y la quiero para el árbol. ¡Guau! ¡Qué bonita! Vamos a comprarla. Seguro que a mami y a Rosy les va a gustar. Vamos a pagar y a regresar al carro. Un hombre amable ayudó a mami y a Rosy a amarrar el árbol encima del auto. Caillou quería mostrarles las decoraciones a mami y a Rosy que él y papi habían comprado. Mami, compramos todas las decoraciones. ¿Qué pasó con el árbol? Está en esta bolsa sobre el carro para protegerlo camino a casa. ¡Oh, guau! Ya quiero llegar a casa para decorarlo. ¿Ya nos vamos? Sí, Caillou. Vámonos. ¿Quieres chocolate caliente cuando lleguemos a casa? ¡Oh, sí! ¡Por favor! Yo también. ¡Chocolate! Y Rosy. Caillou estaba desesperado porque su papi terminara de parar el árbol. Quería cubrirlo con todas las decoraciones que habían comprado. ¡Ups! Oh, mi hijo. ¿Estás bien, Caillou? Sí, estoy bien. ¡Gilbert! ¡Gato gracioso! No puedes poner las decoraciones. ¡Cuidado con las bolas! ¡Oh, amor! ¿Qué ha pasado aquí? Ustedes se han metido en tremendo lío. Lo siento, Mami. ¿Podemos poner las decoraciones ahora? Esa es una muy buena idea. Caillou ayudó a colgar las coloridas luces alrededor del arbolito. Decoró con oropel. Y colgó los adornos de las ramas. ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta Gilbert prestó una pata. Solo falta la estrella en punta. ¿Te gustaría hacerlo, Caillou? ¡Rosy, que lo haga! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen hermano mayor eres, Caillou! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¡Esta va a ser la mejor Navidad de todas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!